El gigante de la mensajería instantánea WhatsApp ya está trabajando en una nueva versión de la aplicación que promete traer varios cambios, entre ellos la opción para compartir archivos en formato Word y PDF. De acuerdo con portales de tecnología para los archivos de textos mencionados anteriormente, WhatsApp pretende crear un soporte en el chat para poder compartirlos, aunque no se sabe qué tamaño será la extensión. La empresa pretende también crear una herramienta para previsualizar los enlaces compartidos como los son videos de YouTube. Muchos usuarios lo que hacen actualmente es subir los documentos a la nube para así poder compartirlos generando un URL, modificando antes los permisos de acceso a los archivos. El sistema de mensajería móvil anunció en septiembre pasado que había superado la barrera de 900 millones de usuarios.